Amigos, ¿qué cumpleaños soy? ¡Claro que sí! Entonces, vamos a cantarle la canción de cumpleaños. A la una, a las dos y a las tres. Y en los cumples feliz, en los cumples feliz, en los cumples. En los cumples feliz, ¡asofiar! ¡Sí! ¡Que los cumples muy, muy feliz! ¡Vamos todos a cantar! Hoy es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Viste la vuelta a la ronda del sol y otra ya comenzó. Porque hoy es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Otra velita vas a soplar, festejamos un año. ¡A soplar! ¡Sí! Hoy por ser tu cumpleaños, ¡me las cantamos aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Despierta, mi bien, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya nos va! ¡La iglesia, la luna ya se murió! ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Sí! ¡Despierta, mi bien, despierta! ¡Mira que ya amaneció! Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Que sientas un hermoso día! ¡Que sientas un hermoso día! Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes muchas ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Tenemos muchos, muchos amigos! ¡Que bueno! ¡Que divertido! ¡Puedes compartir tu amistad! ¡Que lindo! ¡Que bonito! ¡Tenemos muchos, muchos amigos! ¡Tenemos muchos, muchos amigos!